¿Qué es San Sebastián? La mejor del mundo. San Sebastián me la negocio desde los 14 años. Me casé aquí, vengo con mis hijas todos los años a pasar unos días como poco y si es posible varias veces al año me conozco la parte vieja puerta por puerta, me conozco todas las perspectivas desde Urgul, desde Ublía, desde Higueldo y yo aquí me siento como en casa. ¿Qué te parece? Tú que conoces bien la ciudad, ¿qué te parece el cambio al Cursal, los cubos, de Moneo? ¿Qué te parece toda esa parte? Te abierto que todavía no tengo un juicio formado, porque lo primero que hace semejante edificio es chocante. Pero no estoy nada de acuerdo con las críticas que hace la gente de San Sebastián de toda la vida, porque esos esfuerzos que han hecho porque no se hiciesen los cubos, deberían haberlos hecho para que no se tirase el Cursal. Entonces, quien permitió que se tirase el Cursal no tiene ningún derecho a protestar porque se haya hecho los cubos, pero ninguno. Porque la solución ahí es o no hacer nada, se convence al ayuntamiento de que se haga un paseo marítimo estupendo y no se hace nada y se deja lícito. Pero si hay que edificar, hay que edificar hacia arriba, porque se está al lado del mar y no se puede edificar hacia abajo porque te metes en el agua. Y si edificas hacia arriba, lo que no se puede hacer es tampoco una arquitectura mimética de los alrededores o pensando que está en la ciudad pastel del siglo XIX, porque los tiempos son otros, entonces hay que hacer otro tipo de cosas. Eso es un edificio de una personalidad enorme que, por supuesto, marca la zona donde lo pongas y da igual ahí que en cualquier otro sitio, que evita una determinada perspectiva que desde este lado del puente del Cursal no ves el monte al fondo, pero una vez que pases los cubos ya ves el monte. Es decir, y si te vas al paseo nuevo un poco más arriba ves el monte y los cubos, las dos cosas. Entonces yo por ese lado no le haría ninguna crítica. Otra cosa que yo haría a lo mejor es replantearme muy seriamente si de verdad eso que llaman edificios polivalentes son de verdad polivalentes, porque no es el mejor sitio para ver cine, eso ya lo estamos viendo todos. Y sin embargo la música se debe oír de narices. Oye, José Luis, ¿qué te parece el Festival de San Sebastián? El Festival de San Sebastián yo le tengo un cariño especial, una relación de esas que se establece con todo lo que tienes cariño, una relación de amor-odio, porque las experiencias son muy duras en los festivales. Yo vine aquí con mi primera película, con Padre Sinones, vine con El Bosque Animado, esta es la tercera vez que vengo, y de todas podría contar mis anécdotas positivas y negativas, y no voy a contar ni unas ni otras. Entonces, es un festival en fase de crecimiento, claramente, hablando de cosas anécdoticas que sí que no entiendo, porque aquí está el laurrescu, hombre, si el laurrescu era una cosa estupenda, que nos gustaba todo muchísimo, a mí me emocionaba, a mí se me hacía uno de la garganta cada vez que nos bailaban el laurrescu. Entonces, incluso, yo es que hay perspectivas que no entiendo, yo creo que ser más universal cuando de verdad ser más profundamente particular. Entonces, me parece una paletería quitar el laurrescu y más paletería, si es que se ha quitado para ser más copopolita. Oye, tremendo éxito ayer, la lengua de las mariposas, tanto del público como de crítica, supongo que debe ser emocionante, ¿no?, ver a toda esa gente en pie aplaudiendo... Es muy emocionante por una cosa. Primero, yo no había visto nunca en mi vida la cosa igual. Es decir, yo aquí tuve un éxito enorme con El Bosque Animado. El éxito de esto yo creo que es el doble de lo que fue aquello. Nunca había visto nada igual. Fernando Fernández Gómez, que me llevo unos años, dice que él nunca había visto nada igual. Tampoco que la reacción del final de la proyección de la lengua de las mariposas es excepcional. Y yo en esos momentos me acuerdo de los que hemos hecho la película y del trabajo que nos ha costado hacerlo. Porque eso no lo sabe nadie nada más que nosotros. Pero debe ser ratificante, ¿no? Después de tanto trabajo... Totalmente. Yo me alegré fundamentalmente... De los que estamos ahí me alegré por Manuel Rivas. En él está el mérito fundamental de esta película. El que a él se le ocurriese esa historia, el que a él la escribiese y la escribiese como la ha escrito, creo que se lo debemos agradecer todos los españoles y la cultura occidental y hasta la cultura mundial el que él tenga esa sensibilidad y esa cabeza. Y me alegré muy, muy, muy profundamente por él. Luego, me alegré por mí. Me alegré mucho por mí también porque yo he sufrido mucho haciendo esta película. Ha sido un rodaje muy duro, una preparación muy dura. Y a todos los que han trabajado conmigo, yo les hice pasar malos ratos. Muy malos ratos. Porque fui muy exigente. Creo que lo era conmigo y lo fui con todos. Y a mí me resultó especialmente emocionante por eso. Muchísimas gracias. Enhorabuena una vez más. Y gracias por venir a San Sebastián. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Sí, buenos días. En primer lugar, decirles que me ha encantado su película, que ha conseguido verdaderamente emocionarme, que tiene cuatro o cinco escenas, yo creo que absolutamente magistrales, hasta de cine mudo, no me voy a extender porque no es este el sitio ni el momento, pero sí decirle a José Luis Cuerda, bueno, yo soy gallego de cerca de Ayariz, afincado en La Mancha, con una extraña mezcla, y me ha conseguido poner, tengo que decirle, bastante morreñoso. Entonces me gustaría al hilo de esto comentarle qué hay en Galicia que le fascina a usted tanto o que le inspira tanto, porque yo creo que sus dos obras maestras son El Bosque Animado y esta película, y para Manuel Rivas me gustaría saber, bueno, me encanta también cómo escribes, Manuel, y por qué no te has planteado una carrera más en firme en el cine, porque tus historias además me parece que son bastante cinematográficas, y a Fernando Fernández Gómez tan solo me atrevo a decirle que ha estado genial, nada más, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hombre, de Galicia a mí me debe atraer que, siendo de secano, me encuentro allí el paraíso terrenal, es decir, yo estoy seguro que en cualquier punto de Galicia haces el centro de una circunferencia de 15 kilómetros alrededor y allí está el mundo, es decir, hay unos microclimas, hay una fauna y flora, la fauna me refiero a gente como Manuel, etcétera, etcétera, que a mí me produce lo suficiente aliciente como para que me apetezca mucho trabajar allí. Yo soy manchego, tú eres gallego de la mancha, y lo único que no sé es por qué Manolo no escribe alguna historia que transcurra en Albacete Capital, yo le daré ideas. Y muchas gracias por los juicios tan favorables. Bueno, lo que pasa es que yo supongo que como casi todo el mundo en algún momento pensó en hacer cine, en compartir ese sueño, sobre todo cuando uno es espectador y de chaval pues dices, pues alguna vez me gustaría hacer esto, pero yo quedé, digamos, curado completamente para el cine, una vez que estaba con un amigo pescando calamares en el espigón de Coruña, allí en el dique, y estaban rodando un grupo de aficionados, nosotros éramos muy chavales, doce, trece años, estaba rodando un grupo de aficionados y lo que rodaban era, llevaban un ataúd, entonces había, nosotros estábamos a lo nuestro allí, ¿no? Íbamos mirando de reojo y estaba uno que hacía de director y de cámara al mismo tiempo y con el ataúd solo tenían tres actores, entonces empezaron a mirar hacia nosotros y hasta que se acercaron allí a mí para ver si podía llevar, los otros iban todos trajeados, a ver si podía llevar el ataúd, ¿no? Entonces me di cuenta que esto del cine que era tremendo, ¿no? Que era mucho mejor escribir historias y toda esta teoría se confirmó cuando vi lo complicado que es hacer, el valor que hay que tener, el coraje que hay que tener para hacer cine y refiriéndose concretamente a esta película, ¿no? Yo creo que la primera cualidad que hay que tener, me parece que no solo hay que ser valiente, sino casi rozar la temeridad, ¿no? Después de ver en vísperas de que comenzara este rodaje, yo quise intervenir muy poco, vamos, lo viví bastante al margen, pero sí viví las vísperas con José Luis Cuerda y lo que no entendía es como no acababa en la unidad de politraumatizados polivalentes, ¿no? Porque es tremendo, hay que tener mucho valor para hacer cine, ¿no? Sobre todo para hacer una película como esta, con este final que nunca se haría en otras partes, ¿no? Sí, su película es excelente y el título de la película también me parece maravilloso. Tanto es así que he comprado el libro y lo he estado leyendo. Mi pregunta, con todo el respeto, es ¿por qué decidió ese final triste si hay otras opciones por lo que he estado leyendo? Muchas gracias. No, el final es el mismo que el de... Es idéntico al del cuento, al de la lengua de las mariposas, sí. Y el final es triste, yo creo que no es triste ni por Manuel Rivas, ni por este niño que hace esas cosas que hace al final, ni por Fernando que lo sube en aquel camión. El final es triste por Francisco Franco Bahamonde. El final de esta película lo hizo Franco, ¿no? Lo hicimos nosotros, ¿eh? Y es que hizo una cosa muy triste. Además de decir que la película me ha impresionado, me ha puesto, sobre todo ese final, la carne erizada, la escena, esa final en la que Fernando Fernández sube al camión realmente es antológica, no tendría que envidiar a ninguno de esos actores de Hollywood que tanta fama tiene. Pero yo quiero hacer varias preguntas y a Fernando Fernández le quisiera decir si todas esas películas en las que quizás a él le dijeron metafóricamente decir asesino, hacer películas comedietas en aquellos tiempos o películas más o menos patrióticos, si él le ha servido luego como trabajo, como ejercicio para estas grandes interpretaciones o por el contrario, insisto, tuvo que decir asesino o criminal cuando las tuvo que hacer. Ah, perdón, y quisiera preguntar a José Luis Cuerda, a ver si me da el sonido, ¿por qué esa mentalidad de cada vez que dirige una película dedicarla al mundo rural, en este caso la guerra, pero también al mundo rural, y cuando se dedica a productor, pues todo lo dedica a lo urbano? Casi todas esas películas son muy urbanas. Y al actor más joven, si en estos momentos tiene algún profesor que es semejante o se parece al que ha protagonizado su compañero, Fernando Fernández Gómez. Gracias. ¿Sí? ¿Prefieres? Me da igual. Es que ocurrió una cosa. Le decía yo a José Luis que empezará él, porque es que a mí, como ha formulado usted las tres preguntas seguidas, la mía ya se me ha olvidado. Por eso, si tú te acuerdas de la tuya. Me acuerdo de la mía. Yo debo pertenecer a esa antiquísima raza que puso en marcha en la época del Renacimiento aquello la alabanza de aldea y menosprecio de corte. Me siento más cercano a los personajes que todavía, había o que por lo menos en la época en que yo era más esponjoso cuando era crío, todavía vivían en contacto con la naturaleza y sujetos a los granizos, a los cierzos y a los ábregos y a no sé cuántos nombres más que tenían los vientos. Y yo creo recordar que todavía había personalidades singulares en los pueblos, que no se nos había homologado a todos como un número ciudadano al que respondemos votando de vez en cuando. ¿Y por qué las que produzco son urbanas? Porque no las dirijo yo, ni se me ocurren a mí, se le ocurren a Alejandro Amenábar, que es urbano y que me imagino que cuando sale al campo dice lo que me dijeron mis hijas una vez que los llevé a una finca de un tío abuelo mío y le pregunté si les había gustado el campo y claro, el campo estaba lleno de cagarrutas de cabras y tal. Me dijeron, hombre, es bonito, pero estaba un poco sucio, me dijeron ellas. ¿Te repito? Sí, sí, perdón. No, le había dicho antes que después de haberme impresionado su interpretación y sobre todo en la última escena, aunque en toda la película, lógicamente, si todas aquellas películas que usted tuvo que hacer en sus tiempos, en el tiempo del franquismo, las tuvo que hacer diciendo metafóricamente aquello de asesino, o sea, porque le obligaba a su profesión, o al contrario, como dicen algunos de sus compañeros, yo he oído a Pepe Sacristán decir que todas aquellas películas le sirvieron como ejercicio para luego hacer grandes interpretaciones. Esa era la pregunta. Bueno, yo no he sentido nunca en mi oficio de actor una implicación de índole moral entre mí y el personaje. Entonces yo hago con el mismo entusiasmo, con la misma dedicación, el personaje de un malvado que el personaje de un bendito, que un señor de izquierdas, que un señor de derechas. Lo único que procuro es interiormente asumir el carácter de ese personaje, pero no su estilo de vida moral. Y entonces yo creo que he seguido la misma línea, la misma intención, por lo menos, de interpretación desde mis primeros tiempos hasta estos tiempos de ahora. En películas, por ejemplo, como Balarrasa, en que hacía de legionario y de cura, y de que aquel hombre era como muy moralizante, y que toda su familia le parecía espantosa porque salía de noche y porque bailaba y porque fumaba y por delitos de esta índole, yo los he interpretado con la misma intención que este de ahora. Es decir, con interiorizar el personaje dentro de mí, en este caso el de un señor muy sencillo, y procurar que luego, digamos, en realidad, a la buena de Dios o de la providencia, ver lo que salía en el exterior. ¿Tienes algún profe ahora que se parezca a la película? Mariano. 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 Mariano se parece a la película. ¿De qué te da clase Mariano? De mi tutor. Es su tutor. Una anotación es preferible que cada periodista haga una pregunta, dos a lo sumo, y en todo caso que pida luego un nuevo turno de palabra. Es para dar más agilidad. Gracias. Buenos días, José Luis. Es un placer saludarte, de paisano a paisano. La tribuna de Albacete ha hecho un esfuerzo para venir aquí a este festival y desde luego no ha sido un balde porque ha sido una película extraordinaria que nos ha emocionado, yo creo que a casi todos. Y yo quería hacerte una pregunta un poco en general, una quería hacérsela a ti y otra a Fernando Fernández. Por un lado, hay algo en la película, aparte de lo que ya hemos señalado, que es una película extraordinaria, en la que yo creo que es una obra muy madura y en la que se dirige muy bien los actores, pero ¿cómo se explica esa maravillosa química que hay entre ese niño, entre Manuel Lozano y Fernando Fernández? Que incluso hay algo que veo en el Pressbook que dices que no pasa una o que tenías miedo a que no pasase una, aparte de ser un amigo y de ser un... me imagino que es un actor que da mucho respeto. Yo hay una cosa en el final de la película que no acabo de entender o no sé si es que no se ha matizado bien o se ha dejado un poco la imaginación del espectador y es... Yo creo que cuando ese niño sale corriendo detrás de Fernando Fernández, de ese profesor, y está tirando esas piedras y empieza a decir esas palabras que eran un poco las señales de contacto entre el niño y el profesor, lo único que queda salvo en esa película, al margen de matizaciones políticas, es esa inocencia del niño, que sigue diciéndole al profesor esas palabras claves entre ellos o eso no ha tenido ningún significado. Y por otro lado, quería preguntarle a Fernando Fernández, ¿hasta qué punto tiene este personaje, don Gregorio, de Fernando Fernández? Yo creo que absolutamente nada. Visita mi canal. Este personaje es un maestro, un maestro de escuela, es un hombre que en la etapa que vemos en la película tiene una cierta amargura porque se le ha muerto su mujer, vive en un medio rural, está muy preocupado por la situación política porque es republicano y se vive en unos momentos en que la república está en duda porque están a punto de sublevarse y todo el mundo lo sabe, los militares, en fin, y ninguna de estas circunstancias se parece absolutamente nada a mí, ni a mi vida, ni a mis preocupaciones. Yo, como usted y algunos de ustedes saben, lo que soy es un cómico, hijo de cómicos, nieto de cómicos, no tengo ningunos conocimientos de maestro ni de profesor, no he tenido un trato con niños, no se me ha muerto ninguna mujer, no vivo ahora en una circunstancia republicana, ni es mi ideal tampoco la llegada de la república y no veo ningún peligro de sublevación militar. O sea, no noto que se parezca absolutamente nada a mí ese personaje. O sea, mi respuesta es no. Yo creo que la química que funciona entre Manuel Lozano Obispo y Fernando Fernández, no entre ellos, sino entre los personajes que interpretan, es un líquido espeso, fluido y de temperatura media que es el texto de Manuel Rivas y el guión que con él ha hecho Rafael Azcona establece una relación entre los personajes que yo lo único que podía hacer era estropear si no cuidaba mucho. Entonces he intentado cuidarlo y que aquello esté allí y nada más. Sobre el final, yo creo que es el único final lógico de esta historia, de esta historia en letras pequeñas, teniendo con minúscula, teniendo en cuenta lo que fue la historia con mayúscula. El niño grita exactamente lo que le ha oído gritar a la madre. Él ha visto en ese grito de la madre el instinto de conservación sacado a primer término para que esa familia no suba, o por lo menos el padre no suba al camión con los que suben. Y lo único es que dice dos palabras que ha aprendido del maestro. Y eso, como poco, quiere decir dos cosas. Una, probablemente le esté mandando un mensaje de solidaridad subconsciente. O incluso le puede estar haciendo un reproche, que es decirle, ¿para qué me has enseñado esto si esto no me va a valer de nada? Yo creo que todas esas interpretaciones son posibles, como otras muchas. Y a mí me gusta que las cosas transmitirlas de una manera compleja porque creo que nada es simple y en esas situaciones menos, excepto lo de salvar la propia vida, que es una simpleza muy honorable. Sí, son dos preguntas para Fernando Fernández Gómez. ¿Qué le parece ser el primer actor español al que reconocen con el premio de Donostia, por un lado? Y siguiendo con el festival de San Sebastián, ¿cuál es el recuerdo más entrañable o más especial que guarda usted del paso por este festival? No, perdón, perdón, no he oído bien la pregunta. Repito, le pregunto a ver qué le parece ser el primer actor español que obtiene el premio de Donostia. Y siguiendo con el festival, a ver cuál es el recuerdo más especial o más entrañable que usted guarda de sus pasos previos por aquí, por el festival de San Sebastián. Ah, bien. El que haya sido yo el primer actor español que recibe el premio de Donostia, no creo que tenga ningún significado especial, por lo menos no lo tiene para mí. Creo que igual que yo, pues lo merecen unos cuantos o quizá muchos compañeros míos de oficio. El significado que tiene para mí este premio es que lo considero un gran honor, me estimula mucho y sobre todo supongo que servirá para que se alegren mis amigos. La otra parte de la pregunta, tenía pensada ya la respuesta, y en este momento se me acaba de decir, ¿cuál era la segunda parte? Porque a mí me gustaba mucho lo que iba a contestar, pero... ¿Me lo quiere repetir, por favor? Era... Porque primero... ¿Cuál es el recuerdo más entrañable de su paso por San Sebastián? Pues de este festival, uno de los recuerdos más importantes que tengo es que me robaron la cartera, con toda la documentación. Y además, no se me ha olvidado el momento, y es por lo que para mí es una de las películas más inolvidables que he visto en mi vida, solo media. Porque cuando me di cuenta de que me habían robado la cartera, tuve que salir corriendo del palco a ver si la recuperaba, porque la había dejado en el bar. La película esta, y es para el resto de los aficionados al cine, inolvidable por otros motivos, que es la guerra de las galaxias. Pero, para mí, como digo, es inolvidable por esa razón. Este es, en realidad, el recuerdo más fuerte que tengo, no de la ciudad de San Sebastián, sino del festival. Luego también tengo otro recuerdo, que tampoco me cae muy bien, que es que una de las películas mías, que yo considero que me salieron menos mal, y que también la crítica, con unanimidad, ha considerado como importante dentro de mi carrera de director, concurrió en el festival, es la que tiene por título El viaje a ninguna parte, y no obtuvo ningún premio. Aquel año se dieron solo 17. Entonces, esto, para mí, supuso un shock bastante grave, porque, como era una película que a mí me parecía muy bien, en la que yo tenía mucha ilusión, y el primer contraste que tuvo fue la asistencia a este concurso, y el resultado fue ese, pues yo pensé, evidentemente, que me había equivocado. Afortunadamente, pues, no sé, un mes después, tuvo ya cuatro o cinco premios Goya y todo esto. Pero este también es otro de los recuerdos más importantes que tengo del festival. Y luego, el mejor, el mejor que tengo, es que pocos años después, otra película dirigida por mí, que se titulaba El mar y el tiempo, obtuvo el premio especial del jurado. O sea, que digamos que mi recuerdo de este festival, seguramente, como casi todos los recuerdos de todo lo que me haya ocurrido en mi vida, tienen, como supongo que en el caso de muchísimos de ustedes, su lado bueno y su lado malo. Creo que hay una pregunta allí por el pasillo. Bien, yo me voy a repetir, pero creo que las cosas, cuando están bien, hay que decirlas. Y yo quiero agradecer a Luis Cuerda que haya hecho esta película, porque me ha parecido maravillosa. He conectado al cien por cien con ella. Creo que es una película hipersensible, y a toda persona que tenga un mínimo de sensibilidad, esta película le va a gustar. Entonces, no me quiero extender más, pero sí felicitarlos a todo el equipo, y sobre todo a Luis Cuerda, evidentemente, porque me parece una película maravillosa y con mayúsculas. Y ya que estamos aquí para hacer preguntas, pues bueno, yo voy a aprovechar la ocasión también, para que a ver si José Luis nos pudiera hablar un poco, en forma de resumen, un poco de cómo fue el rodaje, que yo me imagino que fue dificultoso al ser la mayoría del rodaje en exterior. Y también a Manuel Lozano, a ver si nos puede comentar que en la película, él en la ficción, vaya, aprende mucho de Fernández Gómez. No sé si en la realidad también ha aprendido mucho. Supongo que sí. Sí. En la película, vamos, lo mismo. Pero lo que más he aprendido de él, bueno, jugar, vamos. Es que todos los días allí al llegar juego con él, bueno, jugábamos, y lo he pasado muy bien en esta película. Bueno, gracias. Yo tengo que decir una cosa. Sin una materia prima, que es unas narraciones excelentes de Manuel Rivas, que a mí me han conmovido como pocas historias de las que he leído en mi vida. Yo tengo que decir, sin pudor ninguno, que para mí, siendo historias cortas en el espacio y con las letras ahí sobre papel en pocas hojas, a mí la lengua de las mariposas me puede haber emocionado como rojo y negro, o como el árbol de la ciencia, o como, no sé, el gran Gasby. Y cito tres obras que cuando terminé de leerlas, cerré y le di un beso en las tapas. Es decir, que yo me enamoré de aquello y las olía, olía el papel donde estaba impreso aquello. Y para mí la lengua de las mariposas fue igual. Entonces, con esa materia prima, con un guión que ha hecho Azcona, que me parece asombroso, con la interpretación de Fernando Fernández Gómez y de los aquí presentes. O sea, si yo lo estropeo es para fusilarme en la plaza pública. Es decir, que me ponen los fusileros y me mandan a otro mundo y llevarían razón. Entonces, yo he puesto el trabajo... En el inicio de toda esta historia está Fernando Bovaira ahí callado a la izquierda, que es rarísimo que un productor joven y español, cuando surge la idea de hacer una película como La lengua de las mariposas, y encima, para que se vaya orientando de por dónde piensa ir uno, le cita títulos como La com Lissian de Mal, o como Germania no ser o de Rossellini, y a él se le abren los ojos y dice, eso, eso. Dice, bueno, este está loco. Es decir, os juro que no es lo normal que un productor joven y español, insisto, ante esa perspectiva, se anime. Él no solo se animó, sino que se entusiasmó. Bueno, insisto, si después de todo eso yo me la cargo, es que me matan, me apedrean y llevan razón. Y lo otro, no sé si había otro matiz de la pregunta que no me acuerdo. Somos una mesa... Simplemente era el hecho del rodaje, un poco como... Ah, el rodaje, duro, duro. Los rodajes son duros, esquinados, intempestivos, madrugones espantosos, porque era buena la luz a primeras horas de la mañana, pésima media mañana, y empezaba a ser buena otra vez por las tardes. Hubo que ensabanar el cielo, cubrir de sábanas toda la plaza de la leña en Pontevedra para hacer la escena final, que estuvimos allí como cinco o seis días para hacer aquello. Fue un rodaje durísimo. Fernando, además, que no lo contaré, pero lo cuento yo, decía, claro, uno lee este guión, dice una cosa íntima, una cosa tal, niño, y luego resulta que venimos aquí a la selva, esto es una película de aventuras, y mira que le tengo yo dicho a mi representante que yo no quiero hacer películas de acción ni de aventura, hay ríos, hay bosques, habrá garrapatas, habrá de todo aquí. Pues es verdad, es verdad, es un rodaje duro. Al hilo de lo que acaba de comentar, y compartiendo la admiración por Manuel Rivas, me gustaría preguntarle al escritor si hay una futura adaptación de su última obra El lápiz del carpintero prevista. Bueno, sé que están trabajando, concretamente Manuel Gutiérrez Aragón, pero no sé en qué estado está ese trabajo. Y bueno, yo aprovecho únicamente porque, para decir que quien debía estar aquí es Rafael Azcona, él hizo ese trabajo de alquimia fundamental, que para mí fue eso, una lección, ¿no?, ver el proceso de cómo pasar de esa materia prima, es como la función clorofílica, digamos, de pasar de una materia orgánica por medio de la luz a algo mágico y diferente. Es un trabajo también de precisión, que, en fin, quería decir que debía estar él aquí, realmente, que esto es, lo más importante es la película, que es la película de cuerda, aunque yo estoy muy contento cuando por Coluña me dicen a ver cuándo estrenan tu película. Y yo no digo nada, digo vale, vale. Porque la vi tres veces y la vez que más me gustó fue la tercera, la vez que más me emocionó también. Y darle las gracias a ellos porque, para mí eso, nunca pensé que esto pudiera llegar a la pantalla, pudiera ser alguna vez cine, aunque yo cuando escribía, por supuesto, estaba viendo las imágenes, pero ahora, para mí, el maestro tiene un rostro, ya, no me acuerdo cuál era el rostro que tenía antes cuando lo escribí. Y el rostro de ese maestro es Fernando Fernández y el rostro del niño, de Pardal, es Manuel Lozano. Buenos días, vos días. Yo quería hacer una pregunta a Uxia Blanco, una mujer de Pontevedra. En Pontevedra se rodaron algunas de las escenas de la película, aunque maquillada me agradó reconocer a mi ciudad en esta película, por eso le doy las gracias al señor Cuerda. Quería hacerle primero una pregunta a él y después a ti, Uxia. Yo recuerdo en Pontevedra, cuando usted estaba filmando allí algunas escenas, que le pregunté si la película estaría en el Festival de San Sebastián. Usted me dijo que no lo sabía todavía, ¿no?, en aquel momento. Hoy está en San Sebastián, se ha proyectado, al salir espectadores no críticos de la película, yo hice una pequeña encuesta, quince personas, no es representativa, pero no hubo una que dijera que no le gustara la película. Y muchos, además, habían leído a Manuel Rivas. Entonces, me gustaría saber un poco este resultado del público, una película que no está en concurso, si es importante que la película estuviera en concurso o a usted le da más seguridad que la película estuviera fuera de concurso en San Sebastián. Y después, a Uxia, me gusta mucho verte en pantalla grande en San Sebastián dentro de un festival y que es para ti estar aquí hoy. Las damas primero, los del sur somos así. Gracias. Bueno, pues, estar aquí significa, primero, que he podido participar en una película que yo considero que tiene corazón y que tiene alma, que tiene sentimiento y que creo que por eso gusta, fuera de artificios, ¿no? Y donde todos nosotros hemos tratado de ser auténticos. Eso es lo que buscábamos. Significa que he tenido la suerte de tener en mis manos, después de leer a Manuel Rivas, que soy una fan de él de toda la vida, y de tener ese libro de cuentos fantástico, de haberme estremecido con la lengua de las mariposas y que luego, cuando he visto el guión de Azcona, cada vez que lo leía y lo preparaba, le daba un beso, porque me parece una obra de arte, me parece un compendio, un libro de estudio de cómo adaptar la literatura al cine, me parece maravilloso. Luego, haber trabajado con Cuerda, bueno, creo que no tendría yo una manera de pagar esto, ¿no? Para mí ha sido una experiencia deliciosa, profunda, dolorosa, muy emotiva, muy hermosa, y donde, bueno, pues yo he procurado poner todo lo que pude. Estar aquí, pues significa eso. Y luego, comprobar que la película gusta, que ustedes están diciendo estas cosas, pues me hace muy feliz, me hace muy feliz sobre todo por nuestro director Cuerda, que tuvo que luchar con todos nosotros, que tenía una gran tensión creativa en el rodaje, que había días que parecía que la cosa, pues yo qué sé, él tenía todo el peso, ¿no? Entonces, de alguna manera, vemos que ese peso se le ha aligerado, que ustedes se lo están, no sé, nos están haciendo flotar a todos, la verdad. Visita mi canal. Me parece fabuloso estar aquí con todos ustedes. Ya me gustaría a mí flotar con mi peso. Bueno, habrán visto que en este equipo, en vez de pisapapeles, somos unos besapapeles, ella besa el guión, yo beso el rojo y el negro, todas estas cosas. No estar en concurso es un premio, es decir, porque yo no soy nada competitivo, me parece que lo de hacer carreras también debe ser por mi peso, lo de hacer carreras no me conviene, y en cualquier caso, tampoco soy tonto, y yo sé que en concursos si ganas es estupendo, es como jugar a poker y ganar, es decir, que es muy divertido estar ahí, y luego encima te dan el premio, y la difusión en los medios de comunicación sería mucho mayor si la película tuviese premio. Parece ser que lo que no se puede es venir ya con el premio puesto, Fernando Fernández Gómez tiene el premio Donosti, del que quiero, por supuesto, en público darle la enhorabuena. Sí creo que es significativo y importante que seas el primer cineasta español, no solo actor, que consigue este premio, al que se acuerdan para darle este premio. Estoy seguro que no hay ningún colega tuyo que lo vaya a discutir, y el que lo discuta hará un monólogo, lo discutirá consigo mismo, por lo menos dos no se van a encontrar que lo discutan. Y bueno, para nosotros va a ser premio más que suficiente el que lo que están diciendo ustedes se haga Vox Populi. Muchas gracias. ¿Puedo añadir una cosa? Es que yo quería decir una cosa, es que el hecho, para todos los que hemos trabajado aquí con Fernando Fernández Gómez, que ya le están tratando de Dios, porque lo he visto escrito en los medios de comunicación, pues que ha sido algo fantástico porque Dios ilumina, es luz y entonces creo que esa luz nos alcanza algún rayito a todos, que hemos aprendido de él mucho y que estamos todos muy felices. Bueno, perdón, tengo que aclarar una cosa, que esto de Dios es porque en una película, precisamente de cuerda, hice el papel de Dios. No es porque de mí se diga, mira, aquí viene Dios, este Dios. No, no, no. Es porque en esta película de José Luis hice ese papel. Antes ya había hecho de demonio. O sea, vaya lo uno por lo otro. Buenos días. Bueno, ante todo, en el sentido machadeano, cuando decían ese maravilloso verso de que me debéis cuanto he escrito, pues mi agradecimiento a todo el equipo en general por esta conmovedora obra. Pero yo quería a Manolo, aparte de darle un abrazo personal muy agradecido, ya ha contestado parcialmente antes con lo que he dicho, pero soy de la generación que se le intentó convencer en un momento dado que una imagen varía por mil palabras. Era cuando se trataba de vender televisores, ¿no? Yo soy de la generación que piensan lo contrario, que una palabra vale por mil imágenes. Entonces, al leer el relato de Manuel, en mi cabeza se formaron esas imágenes que ahora he visto mágicamente puestas en pantalla y me ha parecido increíble ver exactamente, prácticamente exactamente lo que yo estaba viendo con la lectura del relato. Cuando le he preguntado a Manuel, a ver si es que él le ha pasado lo mismo y si esta puesta de imágenes de lo que él, con su imaginación de puesta en el papel, responde a esa impresión que yo tengo. Si él ha visto exactamente lo que él veía al poner el papel en su maravilloso relato. Sí, es muy difícil explicar, ¿no?, la sensación que sientes. Yo creo que aquí, porque claro, si elogias mucho la película y yo tengo muchas ganas de elogiarla, parece que significa que estás elogiando mucho el texto, ¿no?, o puedes caer en esa historia, ¿no? Cuando de hecho siempre se habla de que lo tópico es decir que hay muchas películas o hablar de cómo el cine puede estropear obras literarias, yo creo que seguramente más bien pasó lo contrario, es decir, que hay muchas películas en la historia del cine que mejoraron relatos medianos, ¿no? Y en este caso yo creo que se puede hablar de una especie de transmigración de almas o transmigración... En esta película yo creo que es eso que dices, tienen aura o no tienen aura, ¿no? Y esta película tiene un aura especial, ¿no? Creo que es muy sensorial. Independientemente ya de todo el significado, creo que está hecha con muchísima sensibilidad, ¿no? Y también quería aprovechar para decir que no es una película, yo creo que no tiene un significado histórico simplemente, sino que es una película muy actual, ¿no? Por eso también impacta tanto y que tiene un alcance universal, porque no se está hablando del comportamiento humano, ¿no? No nos está contando una anécdota histórica, sino que está tratando de las grandes cuestiones del ser humano, de las grandes pasiones, ¿no? Y decir que simplemente que ahora lo que veo es una película y yo me siento como un espectador y que me olvido que he escrito algo que tiene que ver con eso. Esa es la sensación que tengo ahora mismo. Es decir, que es una película que me gusta como película y ya no pienso qué ha pasado antes, ¿no? Y, por último, que te hace también reflexionar sobre el sentido de que el escribir, pese a lo que digan, no es un oficio solitario, ¿no? Y que, al contrario, que participa en muchas manos y que esto es como una continuación de una historia, ¿no? Contada desde otra ventana. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle a Fernando Fernández si ahora, cuando mira hacia atrás y ve todas las películas que ha hecho esa retrospectiva, ve algún personaje que quizás le hubiese gustado interpretar y que no lo ha hecho o alguna película en la que ha visto ese personaje que le ha dicho, mira, lo podía haber hecho yo, y, al contrario, si también al mirar hacia atrás ve algún personaje de alguna película de la que se arrepiente. Gracias. No, yo he hecho, me parece que son como 130 películas. En las 130, por término medio, mi interpretación me parece correcta. No he tenido capacidad para notar que en alguna había actuado, francamente, muy mal. En cuanto a personajes que me hubiera gustado interpretar y no haya interpretado, no recuerdo ninguno en el cine. En el teatro sí hay unos personajes clave, unos personajes tópicos, como pueden ser, pues no sé, Enrique Cuarto de Firandelo o Macbeth de Shakespeare, que sí, que me hubiera gustado hacerlos y no he tenido ocasión de hacerlos. Pero en cuanto al cine, no recuerdo ningún personaje que yo haya visto interpretado por otro actor que yo haya pensado, hombre, ese me hubiera gustado hacerlo a mí. No lo recuerdo. Bien, tenemos una pregunta más que si les parece será ya la última. Adelante, por favor. Yo soy italiano. Una pregunta por José Luis Cuerna. A mí me gustó mucho el trabajo de ambientación de la película. La escena del carnaval, por ejemplo. La fotografía. A mí me parece que ha hecho un trabajo muy grande para reproducir, aparte la alma de la película, que me gustó muchísimo el sentimiento, todo eso que ya hablaron, para reproducir un poco la época. Podría ser muy difícil. Podría ser caricatural, podría ser una cosa más televisiva. A mí me gustó mucho poder hablar cómo pensó la ambientación de la película. Gracias. Cuando nos preguntaban a Closia Abrol sobre cómo dirigía a los actores, decía que como poco el 50% consistía en elegirlos bien. Entonces, yo creo que elegí un muy buen director de arte, un muy buen decorador, que es Josep Rosel, que creo que ha hecho un trabajo modélico, y una muy buena diseñadora de vestuario, que es Sonia Grande, que creo que también ha hecho un trabajo modélico, y Javier Salmones, el director de fotografía, creo que ha sabido retratarlo a la perfección. Era fundamental que, si queríamos hacer una película honrada y sincera, la transmisión de la realidad fuese inmediata, que no se viese a nadie disfrazado, que no se viese a nadie que pretendía estar vestido de época, pero no lo estaba, o que pretendía estar en un sitio. Yo tengo que recordar que el día anterior al empezar el rodaje, Josep Rosel me llevó al aula, a la escuela, a la clase, donde iban a estar los niños, vi los pupitres, vi la pizarra, donde este maestro, don Gregorio, iba a dibujar la lengua de las mariposas y tal, y me llamó la atención algo que había encima de la pizarra, que por el formato que yo iba a rodar, que era Cine Mascope, probablemente no se iba a ver, porque siendo Fernando Fernández Gómez alto, su altura tampoco posibilitaba que lo que había un poco por encima de la pizarra se fuese a ver. Pero Josep Rosel había hecho allí una sombra, una cosa de estas que quedan cuando uno retira un cuadro, retira algo que ha estado colgado mucho tiempo, y allí estaba la sombra, allí estaba la huella de un crucifijo. Él había quitado el crucifijo porque se quitó en la época de la República. Y saldría o no saldría en la película, pero a mí me emocionó ver con qué meticulosidad se estaba trabajando en ese sentido. Y dije, hombre, qué buen detalle este, no sé si se va a ver o no se va a ver, pero me parece bien que está ahí. En algún momento se ve, en cualquier caso. Y me dijo, pues hay otra cosa que se ha quitado también, a ver si la ves. Y había otra huella también entre los mapas estos de anatomía que hay hacia la izquierda del cuadro. Efectivamente había otra huella, pero aquello era una huella cuadrada que no se identificaba con la del crucifijo. Y yo no sabía, me dijo, sí, hombre, esa es la del retrato del rey. Y, bueno, es un detalle de cómo trabajó este equipo y el resultado que se consiguió. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.